Hola, yo soy Edgar y el día de hoy Todo lo que dibujes en Paint Lo guardas y se convierte En realidad En GTA 5 No, la verdad es que no hay nadie allá Ni de este lado tampoco Estoy completamente solo No manches, Edgar, yo grabé el video ¿Quién dijo eso? Eh Voy a tomar mi cuaderno Ahora mismo, una pluma Y voy a dibujar un control Y lo haré, que parezca En la vida real, ¿están listos? Y miren esto Vamos a hacerlo, realidad Pero antes de eso tienes que darle like al video Ahora mismo, 3 2, 1 Ok, lo he logrado Aquí está el control, así que ahora mismo Le debes un like a este video Y ahora vamos a hacerlo realidad en GTA V Así que suscríbete al canal ahora mismo Para llegar a 5 millones Este año Y pues, sí, nomás eso Y nos vemos en la próxima, adiós ¡Acaleta tu play! ¡No manches, Franklin! ¿Qué estás haciendo? ¡Para caídas! Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca Franklin, ¿qué estabas haciendo? La verdad es que yo acabo de abrir el juego Y he estado por allá en los cielos Y bueno, el día de hoy vamos a hacer algo sumamente divertido Y sumamente genial Que es, todo lo que dibujes en Paint Lo guardes Se convierte en realidad En GTA V Vamos a hacer nuestro primer dibujo Y yo creo que podría dibujar Una bolsa de papas Vamos a intentarlo ahora mismo, Franklin Quédate a un ladito, por favor A ver, voy a sacar mis talentos De artista ¡No, no manches! ¿Qué es eso? Tranquilos, tranquilos Yo creo que voy a hacer A mí me gustan Los rufles A ver, vamos a ponerle rufles por aquí ¡Wow! ¡Qué bonito escribes, Edgar! ¡Te amo! Gracias, gracias Y ya sé Le voy a poner unas llantas Porque si no, no me llamo Tito Edgar A ver, unas llantas por aquí Otra por acá Y los rufles son verdes, ¿verdad? A ver, vamos a pintar un poquito por aquí verde ¡Ahí está! Ahora, guardamos Y en cuanto guardemos Aparecerá el GTA V ¿Están listos? Ok, ahorita Franklin está normal Como si nada Vamos a guardar 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Wow! ¡Vean nada más esto! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Unos rufles increíbles! Ahora, vamos a subirnos a esto Vamos a intentar a ver si funciona Nuestro dibujo Edgar, el pintor, ¿no? Edgar Rose ¡Wow! ¡Sí funciona! ¡Vean esto, gente! ¡Vean esto! Es increíble Sin precedentes En la historia de GTA V Quítese todo el mundo Que traigo unas papitas gigantes Como auto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y esperen Le voy a dar una vuelta Donde está todo el mundo Vamos a ver ¿Qué opinan? Listo, ya estamos en la zona ¿Alguien de ustedes quiere el Raid T? ¿Alguien quiere que lo lleve En mi super auto flamante? ¡Ay! Pensé que me iba a llevar el semáforo Pero no, lo voy a estacionar Justamente por aquí Le pongo el seguro ¿No? ¡Pip, pip! ¿Quién se va a querer robar esto? Ahora ¿Qué podría dibujar? Que sea demasiado épico Señora ¿Qué me recomienda dibujar? Este... No, ya en serio Señora, si me va a responder o no Harry Potter Ok, 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 ok Bien, bien, bien No, lo siento, bro Lo siento, lo siento Ahora, vamos a dibujar Lo de Harry Potter ¿Qué dibujo de Harry Potter? Bueno, vamos a hacerlo ahora mismo Harry Potter Harry Potter A ver, voy a dibujar una escoba Que recuerdo perfectamente Creo como era Ahí está un palo ¿Qué? No, de verdad es un palo De verdad, de verdad Y esos son los pelitos de la escoba, ¿no? Pero nada más ¡Ajjate! ¡Ajjate! De verdad Vamos a guardarlo Tres Dos Uno Ahora Si su realidad aquí está Eh, bueno Se parece más o menos Está más bonita la mía ¿Sí o no? Lamentable señor Si quiere subir Súbase Bueno, el tipo no se quiso subir Ya me voy de aquí ¡Ey! ¡Esperen un minuto! ¡Se acaba de subir el señor! A ver, vamos a ver ¿Puede volar? ¡Oh! ¡Ah! Este fue no... ¡No! ¡Juancho! ¡No puede! Casi le pisa en la cabeza ¡No, Juanchito! ¡No! ¡No fue mi culpa Por manejar a esta bestia! Coméntenle el nombre ahora mismo ¿Cómo se llama esta escoba voladora? Lo sé, yo sé Edgar, no manches Pues es una escoba voladora No, creo que tiene un nombre especial Vamos a dejar a Juanchito por ahí Y vamos a probar esta belleza, ¿no? Vamos a ver qué tal ¡Vean esto! Voy flotando en el aire ¡Woohoo! Quítense todos Pero ahora ¿Qué podríamos dibujar? Comenta ahora mismo ¿Qué podríamos dibujar? ¡El día de hoy! ¡No me vayan a poner que un pepino! ¡Por favor! ¡Discreción! ¡Discreción! ¡Por favor! ¡Por favor! Ahorita lo que voy a dibujar Pensando en la velocidad Por ejemplo de esto Es un auto sumamente rápido ¿Qué opinan de esa idea? ¡Vamos a hacerlo ahora mismo! ¡Quítese! Ok, me voy a poner justo aquí Y voy a dibujar mi auto Sumamente veloz Ahora lo que voy a dibujar Es un auto sumamente rápido A ver, lo quiero de color rojo De colorcito rojo Claro que sí Pero primero vamos a dibujar Al piloto, ¿no? ¡No manches! ¡Qué épico! ¡No! Le voy a poner unos lentes aquí ¡Miren! ¡Oh! ¡No puede ser Edgar! ¡No manches! ¡Eres Picasso! ¡Oh no! ¡Es el cebollín! Y lo vamos a hacer de carreras Hasta acá ¡Wow! Ahí vamos Aquí le hacemos como donde se va a meter ¡Uy, uy, uy! Tremendo auto ¡Hombre! Llantas de madera Para que no le pase nada ¡Belleza! Diría yo Y ahora le voy a poner un megamotor aquí Este auto no va a correr Va a volar ¡Belleza! Y cebollín es un crack Vamos a guardar el auto Ahora mismo ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Wow! No puedo creerlo Es idéntico Bueno, yo le puse un poquito el motor por acá Pero... ¿Y cebollín? ¡No! Oigan, la chanta Así es igualita Vean esto Bueno, más o menos Creo que en la plataforma del auto Sí se ve igual, ¿eh? ¡Oh, vean esto! Tiene la jaula Es tan real mi auto No lo puedo creer Se convierte en realidad En mis sueños La llanta de atrás es mucho más grande Pero ahora ha llegado el momento de verdad Y es subirse al auto ¿Creen que sea demasiado rápido? ¿Cuántos kilómetros creen que pueda llegar a recorrer? Comenten ahora mismo Yo creo que 300 ¡300! Esa es mi apuesta Chicos, ¿ustedes qué dicen? ¿Más de 300? Comenten ahora mismo Escuchen el motor ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Eh, no! Bueno, este... Así me echo de reversa yo, ¿no? Estoy en posición con mi auto que he dibujado ¡Oh! Ok, esto puede salir bastante bien O realmente bastante mal Pero ahora vamos a probarlo Como soy todo un capo Como soy Franklin He mandado a cerrar las calles por completo Bueno, creo que desaparecía toda la ciudad Pero... Vamos a intentarlo En cuanto se ponga verde Estoy demasiado nervioso Porque ese auto lo dibujé yo Y ahora está en GT5 Ok, recuerden Yo posee 300 kilómetros por hora En cuanto se ponga en verde Salimos Ok, estamos aquí Perfecto Estoy nervioso Verde Verde, por favor Dámelo 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 ahora mismo Verde ¡Vámonos! ¡Wow, wow, wow! ¡Ya puede ser! ¡Wow! 200 kilómetros por hora 250 300 280 kilómetros por hora Increíble 300 300 300 400 kilómetros ¡No frena! ¡Gente! ¡Wow, wow! Bueno No somos tan feos el choque Soy un exagerado Ya lo sé Vamos a dibujar Un Robot Gigante Traigan el Paint Pero no manches ¿Cómo vas a dibujar un robot? Bueno, Franklin Tú no te muevas de ahí Yo dibujaré un robot Ok ¡Fuah! 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 Es una vaca, ¿no? Sí, miren Los cuernos aquí Aquí está Cebollín bien feliz, ¿no? Es un armadillo, ¿no? Pero ahora sí, gente Vamos a dibujar un robot de verdad ¡Cabeza! Cuerpo Y brazos ¡Ahí está! Es sumamente increíble Ahora Las garras de mi robot Para que pueda acabar con prácticamente El que se quiera meter con nosotros ¡Listo! En color amarillo Vamos a guardarlo Vamos a ver Franklin, ¿estás listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Pum! No me lo puedo creer Aquí está ¡Es real! Bueno, un poquito distinto al que hice yo Pero es un robot Ok Tiene la puerta como lo había querido yo ¡No! No tiene la puerta por debajo Pero está construido de trenes ¿Vean esto? Y un tanque en la puerta de abajo Ok No tiene puertas Pero me podría subir al tanque Vamos a probarlo ¡Ahora mismo! ¡Eso es demasiado épico! ¡Vamos, Franklin! ¡Súbete! ¡Perfecto! ¡Sí, aquí está la puerta! ¡Es real! ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! ¡Está aquí el robot gigante! Y se los tengo que mostrar a detalle Ahora mismo ¡Vean! Aquí está lo que dibujé De llevar Ahora vean esto Voy a intentar pasar por del medio ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Perfecto! ¡Ha sobrevivido! ¡Ahora ese también! ¡Vámonos! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Con mi super robot Causando un montón De problemas En la ciudad ¡Wow! Esperen No voy a poder pasar por ahí Me voy a tener que ir de reversita ¡Ahí vamos! Señor ¡Quítese por favor! ¡Gracias! ¡La la 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 la! Pero bueno Fue demasiado épico Tener un robot Ahora me tengo que deshacer de él Porque esto aún no termina Quiero seguir dibujando Muchas más cosas ¡Vean! ¡Qué chulo robot! ¿No? De verdad me encanta ¿Qué opinan chicos ustedes? La verdad es que está sumamente genial Ahora voy a dibujar Un auto Sumamente veloz Y sumamente realista ¿Están listos? Vamos a dibujarlo Y a ver ¿Qué tal nos va? Ok Vamos a traer El paint ¡Perfecto! Vamos a comenzar Esta obra de arte Vamos a iniciar el auto Tiene que ser lo más rápido posible ¡Pum! 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 ¡Hombre! ¡No manches! ¡Está increíble! ¡Ah! Mira aquí el vidrio ¡Uy! 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 ¡Ahí está! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Sí se aparece! Vamos a ver Ahora que aparezca Realmente En mi GTA V Vamos a darle Guardar Guardar ¡Uy! Ya lo había olvidado Guardar Tres Dos Uno ¡Pum! ¡Wow! ¡Wow! Bueno Este se ve demasiado Más épico De lo que yo creía Esto se ve sumamente increíble De verdad Y ¡Wow! Es sumamente rápido Mi dibujo se convirtió En realidad Y eso es lo mejor ¡Cuidado señor! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No! ¡Mi auto! ¡No! ¡Lo acabo de dibujar! ¡Ay! Me bajé un poquito de la vida ¿Eh? Ahí está mi auto Al parecer Los dibujos En GTA V Se convierten En realidad Vean esto Vean esto Bueno Este se ve mucho mejor Que el que yo dibujé Obviamente Pero ¡Wow! Es demasiado épico Este auto Comentan ahora mismo El nombre Pero ahora nos toca hacer Algo Demasiado épico Que es un dibujo Que siempre Quise hacer en la vida Porque No sé si les había contado Pero probablemente Yo iba a ser arquitecto En vez de ingeniero Si así son las cosas Terminé siendo ingeniero Pero bueno Está bien Y hay algo Demasiado épico Que tengo que mostrar ¿Están preparados Para este grado De epicidad? ¿No? Bueno De modo Y lo que voy a dibujar Yo es una casa Así es Voy a dibujar Una casa Me bajo de mi super auto Que yo dibujé Por aquí la quiero Así que vamos a dibujarla Dragon Pine Nuevamente Y vamos a hacer Una casa ¿Están listos? Vamos a hacerlo Agarramos un color gris Y a dibujar la casa Obviamente para esto Me voy a guiar un poco De la casa que quiero Para que quede a la perfección Y bueno Comenzamos dibujando La parte de arriba Ok Más o menos así se ve La casa que quiero Vamos a ver Que tal queda Oh Nada más Increíble Ahí está la casa Vamos a guardarla Y vamos a ver Que tan real Se ve esto 3 2 1 ¡Pum! ¡Oh! ¡Eh! ¿Dónde está mi casa? ¡Ah! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Eso se aparece! Ok Me voy a subir a mi auto Ahí está Nos subimos al auto Que está sumamente hermoso Ok No la dibujé por detrás Pero al parecer Se dibujó sola Y eso está demasiado épico ¿No? ¿Eso es para bajar el auto? ¡Oh! ¡Vámonos! Lo que pasa Cuando tú haces tu casa ¿No? Queda increíble Diría yo Aquí está la ventana Que les comentaba Miren esto ¡Wow! ¿Será que sí se ve real A como yo la dibujé? Vamos a ver ¿Qué tan cierto? Sí Aquí está la terracita Que les decía Ahí tenemos la alberca Todas las ventanas Y por acá al fondo Las áreas verdes Que les conté No manches No manches Se ve real Parece Como lo que dibujé ¿Sí o no? Póngale una calificación Del 1 al 10 ¿Cuánto le dan Al dibujo de mi casa? Y a todos los dibujos Coméntelo ahora mismo Y ¡Wow! Esto es de locos Es una casa demasiado épica Así que en este momento Suscríbete al canal Compártelo con tus amigos Dale un like al video Pues para Seguir teniendo videos diarios ¿No? Y así de geniales Como este Que la verdad Ahora tenemos Casa nueva Y auto nuevo Con solamente dibujarlo Así que nada Dale like al video Ahora mismo Suscríbete al canal Recuerda que puedes ver Este video O este video de aquí Y suscríbete al canal Justamente por acá Mi nombre es Edgar Nos vemos el día de mañana Con un video Nuevo Bye Bye